Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión con el juego Among Us, juego tipo action y de RPG para André. Bueno, vamos a hacer un video corto, vamos a revisar diseños de personajes básicamente, algo de escenario, gráfico en general y un poco de jugabilidad, participando básicamente en algún combate por ahí con uno de los personajes que tenemos en el juego. En esta ocasión voy a jugar con esta persona que tengo, que está saliendo aquí en este minuto en pantalla, Juana de Arco, ¿ya? El juego está ambientado en una especie de mundo paralelo donde se cruzan épocas y personajes de distintos momentos históricos, entre ellos obviamente Juana de Arco. Tenemos a varios, el rey Arturo, tenemos a personajes más antiguos de la época romana, griegas, persas, incluso de Babilonia, antiguos personajes de ébocas muy antiguas. Y más modernos también se dan cita en este juego, de la Edad Media, por ejemplo, con Juana de Arco. Estoy revisando aquí el diseño del personaje, entonces este es guapo, guapa en este caso. Guapo en general, porque los gráficos se ven bien, pero guapa por el diseño específicamente femenino del personaje. Eso, para que lo aprecien un poco antes de entrar al combate, que es de pronto, especialmente en este juego, y una cosa es que me encanta este juego, me gusta mucho el tema de la historia, un crossover con personajes de distintas épocas históricas muy bien, pero en los gráficos, en los escenarios están bien, pero la pantalla es un poco pequeña, eso no me agrada tanto. Entonces, igualmente es ideal verlo antes, como lo acabo de hacer en esta, en esa pantalla, antes de entrar al combate. Vamos a entrar en el combate, para ir yendo de lleno al grano. Es decir, que el juego se está actualizando, cada cierto tiempo vamos a jugar en... Podría jugar aquí, aunque le estoy poniendo el dolor, no va a estar, no, porque tengo opción de jugar aquí en alguna mojona de algo. No me acuerdo. No, que sí, a ver, si se puede, antes de entrar de mojones, parece, parece o no. Así, pero como tengo aquí opción... Ah, sí, allá está. Puede volver la posición, si la voy a poner acá abajo. Vamos a ir ahí entonces, yo veo los otros dos, pero voy a estar más pendiente de jugar con la idea de los poderes que lanzan, y un poco de lo gráfico en general del juego. Juego ir ahí contra un jefe. Este es como un barco vikingo que está como encallado, al parecer. Y por aquí, este es el típico isla de religión, movimiento automático, pero tenemos que usar las habilidades de los personajes. La habilidad especial es saber un momento exacto. Otra cosa que es bien interesante en el juego es que, ojalá que alcance a lanzar el ataque. ¿Listo? O, ah, que estoy enjuvantando automático. Bueno, que es fuerte. Por eso que no sé si lo lanzó, lo debió lanzar o la mataron antes. Creo que voy a jugar el otro sí, porque aquí lo destacó muy justo, se devora un poco con estudiarse en el especial. Vamos a ver, salimos de acá, a total. Entonces, ahí ya muy bien hay donde cerrar. Y entre la otra manera de juego. Entonces, volvía a donde vino. Eh, ¿dónde vino? Aquí. Sí, en este nuevo juego, que igual probablemente me maten, porque no he mejorado mucho el personaje últimamente, pero me parece que me va a dar más tiempo, sobre todo, para ver el especial del personaje. Bueno, aquí tenemos un poco del estilo de Action RPG, automático. Pero los poderes especiales los utilizamos nosotros. Y tenemos que saber en qué momento. Lo interesante del juego es que, y lo más entretenido, es hacer sinergia, digamos, el planificar los equipos. Por ahí va la cosa más importante. ¿Por qué? Los personajes no solo usan habilidades de ataque, sino que también tienen habilidades especiales de apoyo, ya sea, adjudicándolos de enemigo, o mejorando las conocidas de los propios compañeros que vayan en el equipo. Por lo tanto, saber hacer sinergia, y ver cuáles personajes son compatibles, con cuáles, es muy bueno para tener mejores resultados. Eso es lo más entretenido del juego. Vamos a ir con este mismo, aquí está abajo con el alcohol. Y vamos a darle. ¿No es aquí el alcohol si está sin auto? Porque cuando está el auto, incluso el especial lo utiliza el juego. Y no es un... Puede servir en ocasiones, pero a veces es mejor saber utilizarlo manual, para saber cuándo sale. Sobre todo, no tanto en el caso de Juana, que sus ataques son ladaños, hay que dar esas espadas, si hay que hacer una verdad. El poder es como una espada. Y ya los demás, no me voy a fijar tanto, además me van a matar, porque no estoy utilizando los especiales de los demás. Como ven ahí están cargados, porque no lo uso, y ya me mataron de eso. Así que eso, algo vimos entonces, estamos viendo un poco más. El escenario está animado, allá se ve la bandera flameando, pero no se puede mover, esto me gustaría que se pudiera acercar más, o girar, algo así. Igual está guapo el juego, me gusta, me gusta, sobre todo el contexto, la ambientación, me encanta. La cámara nomás, acá se ve incluso mejor, preferiría esta cámara, incluso de repente, que esa tan arriba, porque se ve muy chico. Esta cámara, aunque esta es más lateral, y la otra es mejor, por el tema de la amplitud, y la perspectiva, más, como, se acercan a un 3D, que en este caso, que sería como más 2D, o 2.5D, pero se ve más detalle, no sé. Bueno, ahí hay un pequeño detalle, pero en general, es un poco que a mí me gusta bastante. Bueno, esa era la idea, mostrar un poco de gráfico, del juego, y específicamente, del personaje Juan Adelco. Me voy despidiendo, hasta la próxima.